Bien, muy bien, estuvo divertido, jugamos la pelota, todo. La verdad es que es muy bueno acá, bole, hockey, basque. Bueno, yo me llamo María Cecilia Valentini, soy mamá de ella, que se llama Eva, que ya es el tercer año que viene a la colonia. Siempre vino en el verano, una experiencia muy linda. Y bueno, con esta novedad de la colonia de invierno, la verdad que hay muchos chicos que no tienen muchas cosas que hacer en los barrios, así que bueno, me parece perfecto, porque es un entretenimiento por ahí para algunos chicos que no tienen otras cosas que hacer. Y bueno, me parece bien, lindo. Me llamo Eva Loza y yo soy la hermana de un profesor que venía acá, que venía en el verano y es muy divertido porque nos hacen un montón de cosas. A las nenas la dejan jugar al fútbol, aunque juguemos re mal. También, suponete que no sabemos jugar algún juego, nos lo explican y después jugamos todo. Es muy divertido. Tengo un montón de amigos acá y bueno, nos llevamos re bien, ya que es tres años que vengo y bueno, me encanta. Primero no les iba a mandar porque me daba miedo y bueno, me convencieron y las mandé. Bueno, a mi nena ahí sí que la pasó bien, las han enseñado a bailar, han jugado, han conocido chicos de otros lugares, compañeritos de otros barrios. Sí que las han pasado re bien. Está bien porque hay mamá o papás que no tienen a dónde llevar a los niños, así que está lindo el lugar. Está bien. Es día de fiesta, mi nena ahora baila. Sí que está choche, por eso vine a verla. Muchas gracias al intendente, a la gente de acá que los han cuidado muy bien a los chicos. Hemos venido a pasar el día porque está el hermoso día y a juntarnos con unas amigas, esperándolas. Bien, me parece perfecto porque es una distracción para los chicos y es gratuito, así que me parece lindo. Y muy bien atendidos los chicos, muy bien, cuidados.